Llegamos los pibes, te vinimos al estar La banda está loca, hoy te quiere veganar Te doy la cinta, como corresponde Somos un ejemplo para toda la ciudad deportivamente, para todo el club Y esperemos que más jugadores como vos se sumen a ti Como ustedes saben, estar acá para mi es algo muy importante Emocionalmente para mi, nunca he vivido un pase de la manera que he vivido este pase Que es mucho amor, mucha pasión por lo que yo hago y por lo que amo Como que sé que todos ustedes aman a Taitú Nebel, al barrio Nebel Y bueno, hoy estar acá va a ser un momento muy especial para mi Quiero que mantienen a disfrutarlo, aprovecharlo Y sobre todas las cosas, siempre pensar en el escudo En la gente que hace su esfuerzo para venir Y poder disfrutar Que esto para mi, en este club, va a significar mucho En todos los clubes que me tocó estar He tenido la oportunidad de poder usar la cinta a veces Pero hoy tener, llevar la cinta de Nebel para mi va a ser muy importante Y sinceramente me emociona mucho que la pueda usar Y bueno, y hoy solamente espero poder disfrutar Y bueno, como siempre digo Siempre Nebel Y vamos a estar todo dentro de la cancha Vaya donde vayas, siempre te vamos a seguir Juntos en la buena y en la mala hasta morir La verdad que muy contento porque volvió Estamos cerca ahora Veo que está bien él, parece que está muy bien Y una decisión que él tomó Así que yo lo voy a seguir acompañando como siempre Él tiene un amor propio por el barrio, por el club Y hoy en día lo está demostrando que Yo no me imaginaba que Hoy él se venía a jugar a Nebel Y yo no lo podía creer No lo puedo creer Me cuesta creerlo Pero bueno, siempre apoyándolo también a las decisiones que él toma Y bueno, ahora nos toca disfrutarlo más de cerca Y bueno, estar con él Nosotros lo vimos siempre por tele Siempre Lo vimos por la tele cuando siendo profesional Y hoy Hoy Gustavo es Nebel Pero qué orgullo Qué orgullo Que tengamos un profesional acá Con todo lo que vivió Gustavo Y que juega acá el momento Qué orgullo Qué más orgullo que eso Solo más grande que hay Yo te sigo hasta la muerte So todo un sentimiento Vamos todos canten fuerte Vos sos mi pasión Te llevo en el corazón Salte en todo Pongan huevo Y te quiero ver campeón Con pasión Cumbia villera Muchas emociones Lo personal Familiar Pasional también Como dije en mis redes sociales Es el pase de mi vida Es que soñaba de muy chiquito Poder jugar en la primera de enero Y bueno Tuve la suerte Y la valentía De ir por mis sueños Cuando me tocó a los 14 años Después de estar en inferiores De River Y bueno Y buscar ser un jugador profesional Gracias a Dios Lo pude hacer A los 16 años Y hoy me tocó dar fin Al jugo profesional Y bueno Acá estoy disfrutando De este momento A mis 34 años En mi ciudad En mi querido Club Nebel Me tocó lo más profundo De mi corazón De mi alma Me tocó Nebel Y bueno Todos saben Lo que yo siento Por mi barrio Por mi club Buenas Gustavo ¿Todo bien? Mi amor Muy bien Adelante Bueno Gustavo Muchas gracias Por recibirnos aquí En tu casa Agradecido desde 3200 El Código del Deporte Por invitarnos Y por formar parte también De esta entrevista Junto a vos Hola Jonah Bueno Y a los chicos también La verdad que Un placer para mí Recibirlo acá En mi casa Más a ustedes Que siempre están ahí Informando Dándole la posibilidad A todos los deportistas Acá de Concordia Como se lo dije en su momento Muy agradecido también Porque Estas cosas también Para nosotros Que por ahí Nos toca hacer El desempeño Y hacer mucho esfuerzo En mi caso Estar mucho Mucho tiempo lejos De Concordia Que programa Como ustedes Nos den el lugar El espacio La verdad que Es muy lindo Y muy importante También para vos A lo largo de tu carrera Siempre nos atendiste El teléfono Siempre pudimos dialogar Y eso también Desde nuestra parte Lo valoramos ¿Por qué decidiste Dejar el fútbol profesional? Y creo que Va a ser muy difícil Por ahí De que me entienda Porque Le ha pasado A mi familia A mis amigos Muy cercanos Esta decisión Que he tomado Pero Pero fue Una decisión Que Que lo tomé Muy convencida Porque creo que En el fútbol profesional Uno tiene que aguantar Muchísimas cosas No solamente Corrar tras la pelotita Y entrenar Sentía que no estaba Que ya no estaba Para seguir aguantando Muchas cosas Que te lleva El fútbol profesional Y por eso He tomado la decisión Soy consciente Que por ahí Me podían haber quedado Dos, tres años más En el fútbol profesional Y Pero mi decisión Era Era no seguir Quería estar tranquilo Quería Disfrutar por ahí Un poco más De otras cosas Que durante estos Veinte años No lo pude hacer Así que Por ese lado No se me hizo Muy difícil Porque hoy Hoy mi familia También Se está dando cuenta La tranquilidad Que yo tengo La felicidad Que yo tengo Y Y eso creo que A ellos también Le hace bien Porque El miedo De ellos Y de mucho Que yo Haya tomado Una decisión Apresurada O que me pueda Llegar a arrepentir Pero Como te digo Yo sé Que no me voy a arrepentir Porque es una decisión Que yo quiero Quiero y quise tomar Porque Busco Como te dije Estar tranquilo Y Y salir Del fútbol Profesional Que nada Que me ha dado Muchísimo Pero también A uno A medida que va Creciendo Se va dando cuenta Que Perde muchas cosas Que a uno Le dice Gustavo Disfrutar Pero bueno Tomé la decisión De ir por mi carrera Gracias a Dios Estoy muy contento Con la carrera Que hice Y muy orgulloso Durante este tiempo Imagino que Te habrá explotado El celular Con mensajes Muchos compañeros Entrenadores Que has tenido A lo largo De tu carrera ¿Cuál fue el mensaje O el llamado Que te sorprendió más En estas semanas? Sí Más que nada Me han sorprendido Los mensajes Que De mi familia ¿No? Después De todo esto De Primero De mandar El mensaje De que No No tome Esta decisión Y después Que Los mensajes Que Estaban muy bien Y muy felices Porque me venían Me venían bien Y Después Obviamente Uno cuando deja esto Por ahí también Espera O O en mi caso O mi tranquilidad Era que Que más allá Del jugador de fútbol Siempre trata de ser buena gente Y Y que después Que haya dejado el fútbol Que me hayan llegado Muchos mensajes De Por felicitarme Por mi carrera Pero muchos fueron De Por la clase de persona que soy Y eso la verdad Que Que a mí A mi familia Lo llena de De felicidad Y Y estar tranquilo Como te dije De la carrera Que hice Y Porque me han llegado Entrenadores Mensajes de compañeros De dirigentes Todo lo que es La parte Del Fútbol profesional Que se hayan Que se hayan Tomado el tiempo De mandar un mensajito Y Recordar Momentos que han pasado Conmigo La verdad Que Que me puso Muy contento ¿Hubo algún mensaje De De Walter Bowe De tu hermano? Sí, sí Obviamente De que no quería Que yo dejara el fútbol Que Que me retire De esta manera Que Él Él me pidió que siga Porque él quería cumplir El sueño De De jugar con su ídolo Pero le dije Que no Que Que yo ya he tomado La decisión Que Que yo estoy seguro Que Que en algún momento Va a pasar eso De jugar juntos Tengo la ilusión Y Y el sueño De poder hacerlo Que seguramente Va a ser Acá En Nebel Si Dios quiere Pero Como le dije a mi hermano Que Que yo siempre En mi carrera Siempre la hice Porque Porque quise Y tenía ganas Y porque me sentía bien Para hacerlo Y Y quizás seguir Y Y no tener Esa misma gana Y Y no estar 100% Enfocado En el fútbol profesional Creo que Me iba a jugar una mala pasada Y no Y no quería Que me pase eso Le costó entender Pero 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 nada Siempre Siempre Me brindaron Su apoyo Y Y nada Que buscan Que Que yo también Esté bien Y esté feliz Que dupla va a tener Nebel Entonces En unos años Cuando Cuando Walter Venga para Para la ciudad de Concordia Antes de hacer un repaso Por tu carrera deportiva Por las instituciones Bueno Aquí arriba Tenemos varias camisetas Que Que te pusiste Y que defendiste A lo largo De De tus años De carrera Te voy a preguntar Con quien O con que jugador Te sentiste Más cómodo En el ataque Durante todo este tiempo Cuál fue Con el que más Te entendiste Y en que club Si bueno Al ser delantero Y siempre Creo que a lo largo De mi carrera Siempre me tocó Siempre he jugado Con dos delanteros Por así decirlo Así que siempre En cada club Tuve Un compañero Que Que me podía Entender muy bien Porque me ayudaban A hacer goles Me ayudaban A poder dar asistencia Que eso también Para un delantero Es lo que Lo que te hace Resaltar ¿No? Se me hace muy difícil Hoy elegir Elegir a Un compañero De tanto Lo que tuve Porque como te digo En los distintos clubes Me tocó compartir Con otro delantero Y gracias a Dios Creo que Que me ha ido muy bien En los lugares Que he estado Y sé que también Por ahí Mucho Mi carrera Más acá en Argentina Fue lo que Yo pasé ahí en Racing Que me tocó Hacer dupla Con Diego Con Licha Con Lautaro También En sus primeros pasos Y siempre Tuve la suerte De poder entenderme Con los tres Y así Con los diferentes Equipos Y nada Yo siempre Traté de De comparar eso Rápido De ver también Y tener la capacidad De poder entender A mi compañero Y Para bien del equipo Y eso creo que Funcionó Bastante bien Porque como te digo He jugado con distintos Compañeros Con distintas características Y alguno casi Similar a la mía Como en el caso de Licha Y Supimos entenderlo De la mejor manera Y siempre ayudándonos Mutuamente Grandes jugadores Que también te han dejado Mensajes ahí En las redes sociales ¿No? Celebrando Lo que fue Compartir equipo con vos Pero si hablamos de equipo El último equipo Que va a quedar En tu carrera Profesionales Talleres ¿No? ¿Qué análisis haces Del paso Sobre el elenco Cordobés? Sí, creo que fue Un paso muy Muy corto Que yo no lo esperaba No No llegué a talleres Para que En cuatro meses Me digan Que Tenían pensado Conseguirme otro destino Como yo te digo En el fútbol Profesional Pasan estas cosas Y Y bueno No lo compartía Pero lo acepté Como profesional Que soy Y nada Traté de En ese corto Paso por talleres Dejar Dejar mi huella Quizá por ahí No de la manera Que uno quisiera Que era Terminar jugando O sumando más minutos Pero también Era consciente En el momento Que yo llegué Que llegaba siempre Temporada De que me vayan a buscar Como una característica De jugador Llegar a taller Y utilizarme En otra En otra posición Por así decirlo Y sin embargo Dejé Dejé de lado Eso Apoyé al equipo Al entrenador Me enforcé Para Para poder Brindarle Al entrenador Lo que Lo que buscaba Sabiendo que no era Mi posición Y así todo Creo que Eso también ayudó Al grupo Al cuerpo técnico Todo Al proyecto De talleres Que tenía Y nada Esperando que Que llegue La pretemporada Para poder hacerla Eso era lo que Yo estaba pensando Pero bueno Tres días antes De la pretemporada Bueno me informaron Eso Así que Sorprendido Como te dije Pero siempre Aceptando Las decisiones Que tienen que tomar Los dirigentes Pero como yo te digo Hacer un balance En cuatro En cuatro meses Es muy difícil Por más bien Que te vaya O por más mal Que te vaya Es muy difícil Y es mal En el En el fútbol Profesional Tratando de De dejarlo mejor En cada lugar Que tú Seguramente Has dejado afectos Compañeros La gente La gente que trabaja En el mismo club Que siempre ves Cada vez que vas A entrenar Cocineros Compartiste viajes De Copa Libertadores Tal vez porque No se ha visto Le podés mandar También un mensaje Aprovechar también Las cámaras Que estás acá Para brindarles Un mensaje A la gente de talleres Que te supo valorar En el tiempo que estuvo Sí Siempre Siempre agradecido A la gente de talleres Que como dije Del día que se enteraron Que yo iba a llegar Siempre fueron Un mensaje positivo Siempre tuvieron El apoyo El respeto Y toda la gente Que trabaja ahí Hasta el día de hoy Me hablo Con los utileros Con la gente De limpieza Con colaboradores Con los compañeros Sigo estando En el grupo De los jugadores Pero nada Eso como yo te digo A veces No hace falta Estar mucho tiempo Para tener buena relación Yo siempre digo Que cuando uno Es buena persona Y trata siempre De expresarse Como uno es Uno tiene que estar Tranquilo Que 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 los demás Lo van a ver Y más en el fútbol Todos nos conocemos Todos sabemos Quién es quién Y aprovecho Para mandar un saludo Y un abrazo grande ¿Pensaste que ibas a jugar Mucho tiempo en la MLS? No 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 pensé que Que iba a ser La carrera que hice Tampoco No pensaba Que a los Trece años Iba a tener La posibilidad De tener una prueba En River Plate Fue Impensado para mí Como creo que Lo dije Después del partido Que me tocó jugar acá Debutar Que El sueño mío De muy chico Era Era hacer todo lo posible Para poder Debutar En la primera de Nebel Que es el El sueño que Que tenía yo Que tienen hoy en día Los chicos De acá de Concordia No solo de Nebel Uno sueña Cuando empieza a jugar A la pelota Le empieza a gustar Puedes llegar Al Al primer equipo Del club de barrio Y Pero nada Después todo lo que se me vino Fue muy lindo Pero fue muy difícil Muy difícil para mí Pero era algo que yo quería Y no quería desaprovechar Esa oportunidad Siempre trato de decir Que a veces Las oportunidades O a veces Como lo llaman La suerte Te puede aparecer Pero todo depende De uno también Si lo quiere agarrar Y yo siempre traté De Cada oportunidad Que se me apareció En la vida O en el fútbol Traté de De aferrarme Y buscarlo Y conseguirlo Sabiendo Y siendo consciente Que no va a ser fácil Y hablando de oportunidades Cómo fue la oportunidad Para vos Para tu familia De vivir en Estados Unidos ¿No? Otra cultura Otra educación Seguramente has adquirido Más allá del fútbol ¿No? Mucha experiencia Para volcar A tu vida cotidiana Sí Sí, sí Obviamente Como siempre le decía A mi familia O a mis amigos Que gracias a Dios Me tocó llegar A los 29 años Ya maduro Tanto futbolísticamente Y también En lo personal En lo mental Como más tranquilo Por así decirlo Porque La vida de Estados Unidos Es muy linda Pero si bueno Está bien Mentalmente Se hace muy Muy complicado Al solo hecho Del idioma Tenía que acostumbrarte Al clima A la comida Y a todo Lo que lleva Estar en un país Nuevo para mí Pero gracias a Dios Como te digo Me tocó en una edad Que ya he pasado Por distintos Distintos países Y fue Fue muy positivo Eso para mí Y después Haber estado Cuatro años y medio La verdad que Que es algo Algo muy bueno Muy lindo Y poder mantenerme Esos cuatro años En buen nivel La verdad que Es algo Algo muy Muy positivo Para mí ¿Cuál es el gol Que más recordás Que hiciste En New England Y el primero El primer partido Que me tocó debutar Creo que A los diez minutos Un córner A favor nuestro Y bueno Con una mirada No entendimos Con el capitán Con Carles Y me vio Que ya estaba Afuera del área Me la tiró Y la agarré de volea Y fue Fue un lindo gol Y comenzar de esa manera La verdad que Que fue muy importante Cuota goleadora Que también tuviste En Tijuana En México Cuando defendiste Esa camiseta ¿Qué recuerdos hay De esa institución Una institución grande Para el país azteca? Como en New England Y en Cholo Creo que fueron Dos equipos Que invirtieron En un jugador Y en los dos equipos Fui como El jugador más caro De la historia Que alquilieron ellos Y tener esa Como esa responsabilidad A mí Me hacía bien Y lo tomamos muy tranquilo Que más allá Que por ahí Al tirar esa información O lo primero Que te preguntan Suena Fuerte Suena fuerte Pero Pero nada A mí me daba Me daba mucha alegría Mucha tranquilidad Porque eso también demuestra Lo que uno Lo que uno demuestra Y lo que uno Lo que uno puede dar Y el día que llegué Ahí en Tijuana Era todo nuevo para mí Entendí Esto es lo que yo te decía Lo que después Gracias a Dios Lo pude incorporar En Estados Unidos Porque yo cuando llego A Tijuana Los primeros dos meses Quería jugar Comer y hacer Todo lo que hacía en Racing Y sentía que no andaba No andaba Y hasta que entendí Hablando con Con el psicólogo Que Gustavo Que acá Tenés que acostumbrarte Tenés que entender La cultura de ellos Tenés que Me dijo mi psicólogos Al poder tener Esa rapidez de adaptación Me hizo muy bien Me hizo crecer muchísimo Y eso también Después me sirvió Para cuando llegué A Estados Unidos Pude hacer lo que no había hecho Cuando llegué A Tijuana De que era hacer todo Si no Adaptarme y todo Y me sirvió muchísimo Paso a paso Como también es la carrera De un futbolista Y nombraste a Racing Bueno mirá Acá tengo la La copa Que te dieron El trofeo De goleador De la copa Libertadores 2015 2015 Pesadito Bastante pesado Si si La verdad que Era Un hermoso trofeo Que bueno Gracias a Dios Lo tengo acá en mi casa Y nada Siempre se acuerdan Acá en Argentina Mi paso por Por Racing Y nada Mis amigos La gente del fútbol Recuerdan que en 2015 Fui Fui goleador Siempre me preguntan Si me han Me han dado algo Y bueno Y acá lo tengo en mi casa La verdad que Es algo Algo muy lindo Que va a quedar acá En el En el mini museo Que tengo acá Y Y recordar Y Para uno Para uno es muy lindo Muy importante Y Pero Me alegro mucho Muchísimo Cuando vienen Mis hijas O O mis familiares Y Y ver la emoción de ellos Eso a mi Me pega mucho Vamos a dejar El trofeo aquí Para que Para que no pese más ¿Cuánto pesa jugar Con la camiseta De Racing? Y Y pesa Como todo Como todo Club grande Pero yo siempre cuento Que cuando me tocó Llegar a Racing Por ahí no No llegué De Por ahí Siendo figura Pero si Llegaba con mucha gana Con mucho hambre Con Haber Pasado por gimnasia O Olimpo Liga de Quito Y Estar ocho años En River Que eso también a mi Me llevó a formarme A A vivir Cosas que Que después El día Mañana Me di cuenta Que Que me hizo muy bien En Racing Porque Yo cuando llegué a Racing A los A los seis meses Había lesiones Todas las cosas Que pasaban Que yo ya la he vivido Cuando era joven En River Entonces todo lo que se hablaba Que se decía Yo ya lo había Visto de otro lado Y Y miraba Como actuaban los grandes Entonces Cuando me tocó Estar en En ese momento Recuerdo que vino Diego Seba Para Como para darme Tranquilidad De que ellos Estaban conmigo Que no escuchen Y Y le dije Que no Que se queden tranquilos Que yo ya Ya entendía Como era esto Que mi objetivo Es entrenar Esperar mi oportunidad Y Y tratar de dar Lo mejor para el equipo Y ahí me acuerdo Que Diego dijo Ya está La tiene muy clara El negro Así que vamos Vamos para adelante Y nada Después obviamente A medida que fueron Pasando los partidos Todo Uno Uno fue agarrando Cada vez más confianza Y nada Siempre agradecido A Racing En ese caso A Diego Coca Que fue El que me dio el sí Y que me Que él me dijo Yo te traje Gustavo Porque de lo que teníamos Yo A vos te conocía Cuando yo estaba En defensa y justicia En el Nacional B Vos fuiste el mejor jugador En el Nacional B Y Así que para mí No son ningún desconocido Y siempre me quería Transmitir eso Que no escuche A los de afuera Y le dije Que no Que se quede tranquilo Que con eso ya estaba Y que ahora Va a depender de mí Ponerme a entrenar Para poder tener Una oportunidad Gustavo ¿Qué sentiste Al ser campeón En la primera división Del fútbol argentino? ¿Qué es lo que Lo que siente un jugador? Porque un jugador Puede jugar Un montón de partidos Puede integrar Diferentes planteles Vestir diferentes camisetas Pero ser campeón Es para pocos ¿Qué sentiste vos Al lograr eso? Sí Sí, sentí Sentí mucha emoción Mucha alegría Porque como siempre digo Cuando uno consigue las cosas Y sabe que nadie te regala nada Es como que se disfruta del doble Es lo que yo siempre trato De transmitir Que lo fácil no se disfruta mucho No se valora mucho Y en el fútbol profesional Es muy difícil Debutar en primera Es muy difícil Mantenerte Y imaginate Salir campeón Tuve la suerte De En River De pasar momentos muy lindos Me tocó debutar Con el Cholo Simeone Que fue en el 2008 Cuando River Salió campeón Verlo desde ese lado Quizá no jugando mucho He pasado momentos muy duros También hay en River Y uno por ahí Lo siente Pero quizá a veces Al no estar jugando Como que por ahí No lo disfrutar mucho Pero yo disfrutaba todo Porque era consciente De la edad que tenía Y en el lugar que estaba Y después obviamente Cuando uno empieza A tener continuidad Más siendo delantero Uno sueña Y quiere salir campeón Y quiere ser el goleador Del equipo campeón Y bueno Y eso es lo que me pasó Ahí en Racing De ser De ser goleador Del equipo campeón De salir campeón Después de 14 años 13, 14 años Con la institución Y Y fue algo Algo maravilloso Porque como te digo A mí nadie me regaló nada Y hasta el día de hoy Sentir Ese agradecimiento De la gente de Racing La verdad que no No tiene precio para mí Porque Como yo siempre digo Si hay ese ir y vuelta Con la gente de Racing Porque yo me defendí Donde me tenía que defender Y eso uno Uno lo ve Y nada Es lo que también La gente de Racing Te demuestra El apoyo Y el cariño Más allá del resultado Cuando Cuando le entrega todo Y le da todo dentro De la cancha Siempre va a estar Agradecido conmigo ¿Por qué no se dio la vuelta? ¿Qué sucedió Que no pudiste Volver a Racing? Desde que me fui de Racing Siempre Todos los mercados pases Siempre se Se hablaba De una posible vuelta A veces No me gustaba mucho Porque A veces lo decían Con buena intención A veces con mala intención Y Y uno a veces Queda en el medio Y A veces se agarraban Porque yo Desde que me fui de Racing Empecé a demostrar El El afecto El cariño Que yo Que yo le tengo a Racing Que no lo hacía En su momento en Racing Porque yo me acuerdo Ni acá en Concordia Que yo he usado Un pantalón Para que no digan Yo soy un vendehumo O esto O lo otro Pero una vez Que me fui de Racing Empecé a demostrar El cariño Por todo esto Lo que Lo que me tocó Vivir en el club Y Y es algo Algo hermoso Y Y de ahí ya empezaban A sacar Y Y se hablaban muchas cosas Que a veces no me gustaba Y tampoco No daba salida a aclarar Porque el que me conoce Sabe que Que no soy así Y nada Cuando Por ahí Parecía que podía haber Quizás Alguna posibilidad Era cuando quedé libre Pero Pero Nadie de Racing Se comunicó conmigo Ni nada Y Pero yo también Lo tomo muy tranquilo Porque siempre digo Y siempre dije Que Que el fútbol En el fútbol profesional El fútbol Te lleva donde el fútbol Quiere Y no donde uno quiere Y a veces Hay muy poco Que lo ven Hay mucho Que Que piensa que es así Otros creen que no Que creen que Que el jugador Decide su destino Que el jugador Va donde va Porque quiere Y no es así Porque si no Como yo siempre digo Si no Yo me pondría Al lado de Messi Y jugaría Al lado de Messi Toda mi vida Y Es lo que yo quiero Pero en el fútbol profesional No es lo que un jugador Quiere Por más que por ahí Parece que sí Pero Pero no Si que Por ejemplo Cuando dejase Jugador profesional Allí si puede decidir Como me tocó decidir a mi Que decisión tomaste Nosotros estamos muy contentos De estar aquí En la casa De Gustavo Gou Haciendo un repaso De su carrera deportiva Voy a ir a tres clubes Y a tres momentos Puntuales Con cada institución Vamos a ir a A gimnasia Y ahí Compartiste Con un concordiense Que fue Víctor Bernay Que recuerdos tenés Para con él Fuiste Un baluarte fundamental De aquel gimnasio De La Plata Si La verdad que Que nada Muy contento Del paso Que yo estuve Seis meses Ahí por gimnasia Porque Tanto con Víctor Con Pedro Ahí estaba también Luca Marco Giuseppe También De ayudante Y me he sentido muy bien Me han Inculcado cosas Que por ahí Para mi posición Yo no la tenía Del sacrificio Que por ahí El delantero Tiene que hacer Que no es solamente Cuando uno tiene La pelota Ellos me enseñaron Ahí a Me metieron eso En la cabeza Que me hizo Me hizo muy bien Para mí Para el resto De mi carrera Yo siempre tuve Siempre tuve Predispuesto a escuchar Y a mejorar Y sumarles cosas Que a mi juego Le haga bien Y al equipo Más allá Que por ahí Como delantero No No me fue De la mejor manera Porque En los goles Más que nada Pero después En el armado De equipo Ellos me hacían sentir Muy importante Los compañeros también Y así todo Terminamos ese año Peleando Peleándole arriba Estaba faltando Dos o tres fechas Que después nos caímos Por eso En lo grupal Sacando Obviamente Uno como delantero Siempre te juzgan Por Por el gol Pero nada En este caso Todos éramos conscientes Porque todos Estábamos por el mismo objetivo Todos nos matábamos Del delantero Hasta el arquero Y nada Y después obviamente Lo que aprendí ahí Tanto con Con Víctor Con Pedro Con Luca Es eso Que le agregué cosas A mi juego Que después obviamente Eso también Se vio reflejado En lo que fue Racing Que ahí hacía goles Tenía ese sacrificio Y todo Y la verdad Que siempre Siempre agradecido Con Gimnasio Con Víctor Y Pedro Que eran los entrenadores La Liga Universitaria Deportiva Al Quito ¿No? 2.800 metros de altura Y te tocó el patón Bausa ¿Cómo fue la experiencia con él? Hermosa Lindo Porque fue después De Olimpo Me llevaron para allá Y estaba muy contento Iba a ser la primera vez Que yo iba a salir De De Argentina En lo económico También me servía Pero cuando llegué allá Los primeros dos meses Estaba re bien Yo sentía que la altura No me hacía nada Todo Y el patón me decía Gustavo tranquilo Porque después de los tres meses Empieza a caerte Pero no te desespere Porque es normal Acá han pasado jugadores Que Que los primeros seis meses Gustavo No No se podían mover Por así decirlo Y yo estaba Había finalizado Lo primero Creo que fue cuatro O cinco meses Y yo Me acuerdo que En ese semestre Había hecho como siete O ocho goles Dos goles en el clásico Como que estaba todo bien Y Pero yo sentía Que estaba retrocediendo Porque me empezó a afectar El tema de la altura Sentía que me ahogaba Que no podía rendir Le decía al patón Que En los últimos partidos Que me pongan en el banco Para entrar En los últimos 20-30 Y me decía Que no Que no Me pidía eso Que yo estaba bien Que ellos me veían muy bien Porque Ellos ya tenían experiencia Con otros jugadores Y todo Que me dicen Gustavo No te preocupes Que estás bien Y todo Y Y bueno Me dijo Volvé Y después arrancamos La pretemporada Y el año que viene El semestre que viene Va a ser distinto A Cordel Y yo hablando Con mi representante Con mi señora Le dije que no Que no Que no quería correr El riego De De sumarme De vuelta Y perder esos seis meses Porque yo ya venía De salir de River De no tener continuidad De conseguir En Olimpo La continuidad De que me vaya bien Y llegar acá Y volver Yo lo tomaba por ese lado Teniendo 22 años Yo ya pensaba así Y bueno Decidí rescindir plata Y todo Y le dije No Yo no quiero correr Ese riesgo De probar seis meses más Y a ver qué pasa Y por eso Terminé rescindiendo El contrato ahí Que fue todo Por el tema este De la altura Nombraste Olimpo Te lo voy a preguntar Porque Que también Conocemos esa información Desde acá De Concordia ¿No? ¿Cuánta gente viajaba De Concordia A verte a Bahía Blanca Y en qué iban? Se fue a Olimpo Y empezó a jugar Y bueno Y ahora se hablaba Con la familia Con los conocidos Los amigos Para ir a verlo Y bueno Se organizaba una traffic Se juntaba entre todos El monto De la traffic Y bueno Le avisábamos a Gustavo Que nos consigían la entrada Y nos íbamos Diez, once, doce horas En traffic Pero nos íbamos Y bueno Y así Todos felices Y apoyándolos Siempre A todos lados No solamente a Olimpo Sino Hemos ido A veces Paraná Buenos Aires En La Plata Cuando tuvo También que jugó Con Walter Sí Y iban más de 30 Mi familia Mis amigos Agarraron una traffic Colectivo Y se iban Y se quedaban a dormir En La Plaza Eso la verdad Que para uno Emociona Son los que siempre Estuvieron Los que siempre están Y siempre me mostraban eso Que por más que a ellos Les cueste Ellos no me iban a pedir nada Para mostrarme El apoyo que tenían Conmigo Que cada vez que ellos Podían Podían hacer ese esfuerzo Y Que estamos hablando De Vía Blanca No sé cuántos kilómetros De acá Y sabiendo que Que allá No iban a tener Donde dormir Y de esto Pero querían mostrar Querían mostrarme Siempre de alguna Otra manera El El apoyo Y nada La verdad que Que es Que es muy lindo Para mí Y Y me daba fuerza A mí Para Para seguir Para seguir adelante Nombraste En el correr De esta nota A River ¿No? Tu club Que te abrió Las puertas Para Encarar Tu carrera En el profesionalismo Saliste campeón Tuviste Un descenso Tuviste un ascenso La verdad Que pasaron Varios jugadores También Que compartiste Plantel No sé Almeida Treseguet El mismo Falcao Que te escribió También ahí En tus redes sociales ¿Qué nos podés contar Sobre Sobre tu paso Por River Y bueno De todo esto Que te nombré ¿Qué balance haces? Sí, creo que Haber estado Ocho años En River Play Como le decía A muchos Compañeros Que me tocaba estar Estar un año En River Es como estar Dos, tres, cuatro años En otras instituciones Por la dimensión Que tiene Y por lo que genera Y por los jugadores Que llegan Cada seis meses Siempre van a llegar Como los mejores Que están En su momento Más allá De que por ahí Después llegan al club Algunos rinden Otros no Pero siempre llegan Los mejores Y yo del día Que me dieron La posibilidad De los trece Catorce años De llevarme allá Quedarme en la pensión Fue algo Algo hermoso Para mí Que fui con mucha Tranquilidad Mucha felicidad Y fui a hacer Lo que me gusta Y me volví con eso Como que había Hecho bien las cosas Pero nada Recuerdo que El entrenador Ricardo Lasval En ese momento Yo había ido Con el Tortuga Fernández Y nos preguntaron A los dos Si no estaría Jugar acá Y le dijimos Que sí Pero no dijo También bueno Después le avisamos Y ahí Caminamos con el Tortuga Unos 20 metros Le pegó con el codo Y le digo Tortuga después Te avisamos Nunca más O sea nada No, sí Y nos volvimos Después llego acá Y le cuento a mi familia Ese En lo personal Me había ido bien Había hecho tres prácticas Había hecho como Cuatro o cinco goles En reducido En cancha once Y jugando Ya entrenando Con los chicos de AFA Pero le dije Que me dijeron Después te avisamos Así que no No nos van a llamar más Y mi vieja me dijo No, si te dije Dijeron eso Y vos con tal Lo que vos Tenés fe Que seguramente Te van a llamar Y se juega A entrenar Pero no quedó Vino mal Vino triste Y la madre Le dijo Que no se ponga triste Que le van a venir A buscar después Que quede tranquilo Que le van a volver A buscar Y al poco tiempo Lo llamaron De arriba Nos llamaron Y le fuimos A llevar yo Con mi señora Cuando Y ahí quedó Y se puso Contento Cuando le dijo A la madre Que se tenía Que quedar Y triste Dijo Porque a él le gustaba Quedar a jugar Pero como hacía Nunca salía De al lado Los papás Entonces Y bueno Y se quedó Y siguió Ahí Se quedó en la pensión De arriba Y bueno Y bueno Después Eso fue En septiembre 2004 En enero 2005 Me llega La carta Que me tenía Que presentar Obviamente Que me armé Un bolsito De vuelta Como para Tres días Y resulta Que era Para quedarme Hacer la pretemporada Con Con las inferiores De River Y poder empezar Ese Ese camino Hermoso Pero muy difícil De buscar Ser jugador profesional No es fácil No es fácil Porque muchas veces Yo siempre digo La verdad A veces Quería venir Y nosotros No teníamos Para el pasaje Para darlo Eran muchos Los hermanos Y tenía Trabajando Duro Yo para Poder mantener La familia Y bueno Y Cada tanto Venía Porque no Y cuando venía Teníamos que andar Buscando Para Porque Llega la hora De irse A Buenos Aires Y él no estaba Teniendo Con los hermanos En la moto Buscándole Para llevar A la terminal Para Recordás Tu primer gol Como profesional Justamente fue en Río Si, si Lo recuerdo Contra Añuel Un pase De Augusto De Augusto Fernández La verdad Que fue Hermoso Ya la vez Que me tocó Dutar Esos 5 minutos Y después Haber convertido Mi primer gol Pues Como siempre digo Era el minuto y medio Los parece Bo Señoras y señores Están ganando River River Le gana Añuel Por 1 a 0 No se lo diga más El chico Primer gol En primera Para Gustavo Bo Que define bien De primera Fue tocar el cielo Con la mano Porque bueno Ese sueño Era el de mi mamá Por eso yo seguí Porque Yo había tomado En su momento También la decisión De no seguir El jugo Si mi mamá Si mi mamá Se iba Pero bueno Ella antes Que se vaya Me dijo Que no dejara Que quería Que le cumpla El sueño A ella Después de debutar En la primera de River Que pueda hacer un gol Yo tenía para mirarlo En casa Pero Me fui solo Me fui solo Quise estar solo El primer partido Me fui y dije Me voy a tomar una cerveza Y me voy a tomar Tranquilo Mirando el partido No te imaginás Cuando hice el primer gol La primera vez Que debutó La verdad Lloré Lloré Y no podía creer Y lo grité al gol Y me fui Porque a mi me gusta Mirarlo tranquilo El partido Me gusta a veces Que haya mucha gente Si 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 Y lo disfruté Un montón Lo vine llorando Desde allá Hasta mi casa De De alegría Que lo vi Y después lo llamaba Y lo felicité Cuando podía hablar con él Le decía Que Que no lo podía creer Que 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 estábamos Re contentos Que no No sabíamos Como Como no Demostrar Que estábamos Que estábamos contentos Por lo que Donde llegó Y la chance Que pudo Que tuvo Para Para poder Debutar en primera Fue algo Algo hermoso Para mí Y después del gol O de ese partido Ya Dije yo Bueno Ahora voy por lo mío Que era Puedes seguir Y mantenerme Y poder hacer mi carrera Hay una foto Hay una foto Muy conocida Con jugadores De River En un lado Donde está Trecegueta Ahí Estás vos Con una campera ¿Dónde era? ¿Qué pasó? Sí Ahí fue cuando Estábamos Jugando El Nacional B Que Peloto Almeida Nos concentró Como una semana En la larga La concentración Sí En un campo Por así decirlo Y ahí compartíamos Entrenábamos Y la pasábamos Lindo Como yo te digo Esos ocho años Que me tocó Estar en En River Cuatro años En inferiores Cuatro años En primera división Me he cruzado Con un excelente Compañero Que tiene su nombre Y que me han ayudado Muchísimo Y muchos jóvenes También Que Que tengo Muy buena relación Y nada Siempre Disfrutando Siempre Siempre Acordándome De cosas Y como yo te digo Cuando uno empieza A recordar O a mirar Un poco Por atrás También a uno Lo llena de orgullo La carrera Que uno hizo Llegamos a A Nebel ¿No? Esa camiseta Que Que también te queda Ese escudo Que Que fue el primero Que Que te pusiste ¿No? Con un uniforme deportivo Aquí en el barrio En un barrio Donde vos Sos muy Reconocido Recordado Pero Por la humildad Es lo que destaca Cada uno de los vecinos Cada uno De De los concordienses Que pisan El barrio Nebel Es una persona Muy humilde Y siempre Colaboró Con el barrio Con el club Antes de ser presidente El jugador Siempre apoyó El club Y ayudó En todos Los gurises Que juegan Y la gente También Con las inundaciones Ayudó mucho No solo al barrio Concordia Ayudó mucho Traía Así Ropa Mercadería Ayudó A arreglar La casa Algunos Así Que se les inundaban Y nos ayudó mucho Nos ayudó mucho Acá del barrio Es muy querido Contra la gente No es como jugador Sino como ayuda Al barrio A la gente ¿Qué es Nebel para vos? Y Y Nebel Es todo para mí Yo siempre lo dije El día que me fui acá Que concordi A ver a Nebel Es mi lugar En el mundo Porque acá Donde yo Donde yo me divertía Donde yo Dejaba todos los problemas Que por ahí Podíamos tener Yo en el club Se me iba el hambre Todo por Por jugar al fútbol Y Y me educaron Y me enseñaron muchísimo Por eso Estar acá En el club A mí me hace En el barrio O en Concordia Me hace muy bien Yo de que De que he llegado acá Me levanto Quiero irme al club A tomar un mate En la esquina Y más de uno Sé que piensan Que se está haciendo ver Que se está haciendo mostrar Pero Yo sé que Nunca demostré No ser una cosa Que no soy Por eso Esa es la tranquilidad mía Y el orgullo Que tiene mi familia O mi viejo Porque mi viejo También me dijo Gustavo Yo te agradezco La clase de persona Que soy Porque Persona que me viene A hablar de vos No me dice No me habla de los goles Que hiciste De las cosas que conseguiste Sino que me hablan De la persona que soy Y eso para un padre Es muy lindo Y Y es lo que Es lo que yo siempre trato De transmitir A veces como siempre lo digo Decir la palabra humildad Es muy fácil Pero Hacer las cosas Humildemente Sé que es muy difícil Y siempre Trato de hacer eso Siempre trato de demostrar eso Que Que con humildad Y Y siendo buena gente Puede llegar al lugar Que Que uno Uno no se imagina A veces uno piensa Que Que es lo material O uno A veces piensa que Que hay otras cosas Y Y para mi No A mi Me ha demostrado La vida O esta corta vida O en el fútbol profesional Que siendo humilde Y buena persona Te puede Te puede llegar al lugar Que Como dije Que no te imaginas Puedes tomar la camiseta Mostrarla también ahí A las cámaras Esta camiseta Que Que ya defendiste La número 7 Un número que también va Va a quedar guardado ahí En tu retina De Acá va a quedar De por vida Un escudo que Que brilla ahí En En la camiseta de Nebel Y con esa camiseta en manos Te quiero hacer esta última pregunta Si el chico que Se ponía esa camiseta Cuando era chico Corría en el barrio Jugaba acá En los potreros De Concordia Le tuviera que hablar A este Gustavo Bou Y preguntarle O contarle un poquito De todo lo que iba a pasar En su carrera ¿Qué le hubiese dicho Ese chico? Y yo les he dicho Que Que siga Que se siga Esforzando Que siga Siendo la misma persona Que Que es Que no cambie nunca Y eso es lo que Lo que es el valor de Nebel Por ahí Por ahí Porque lo vivo con mi familia Y lo vivo con mis amigos Todo Y el valor de Nebel Es familia Y familia numerosa Y como pasa en todos lados A veces la familia No se lleva bien Pero Cuando a alguien le pasa algo Están todos Y eso Eso es lo más Lo más lindo que hay Y nada Yo hablar de Nebel Hablar del barrio De Concordia Me emociona Me emociono mucho Porque Demuestro lo que Lo que a mi me hace bien Y Y así como lo digo A veces también Hago cosas Porque siempre Siempre me llevo a querer A querer ayudar A querer A querer ver a A mi ciudad Cada vez mejor A ver mi barrio Cada vez mejor A ver el club Cada vez mejor Fue el sueño de él Lo dijo Cuando se fue Ojalá algún día Pueda Y venga Y me retiro En el club Ojalá Pueda Y Si estuviera Y pueda Yo Lo haría En la cancha Arreglaría El club Nebel Y siempre fue el sueño Siempre fue el sueño de él Y creo que Lo va a cumplir Cuando él te dice Que Tiene ese sueño Y va Va por ese sueño Claro Le cueste O no le cueste Pero Sé que a veces Se le complicó Muchas veces Pero él siempre En la vida Siempre algo No es fácil Él siempre Nunca cachó la cabeza Siempre Por arriba Dale Dale Puta Guaja Dale 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 Puta Guaja Y Y Y Y Y Y Y Y Bueno, cuando Gustavo trajo la alimentaria para armar para los equipos, la gente, los hinchas, empezaron a ver y empezaron a consultar dónde se podía conseguir. Y estaba todo disponible, entonces tuvimos que buscar un lugar físico para que la gente pueda ir a ver la ropa y sobre todo la calidad. Y bueno, fue un boom, un golazo, la gente le gustó un montón. No solamente los chicos que vienen al club, que juegan, sino los padres, los abuelos, todos quieren tener su ropa de neve, es el fanatismo. Muy contento, muy feliz, muy emocionado de poder ver el primer gran paso de este sueño. Porque todavía falta terminar el proyecto, pero la verdad que hoy tener la cancha sintética instalada, que llevó mucho tiempo. Pero bueno, como dije anteriormente, lo bueno se hace esperar. Y hoy estar acá, pisar el césped sintético, ya ver a algunos chicos de fondo entrenando, me llena de alegría, de felicidad. Porque como te digo, es el pequeño, gran paso de este gran sueño que tengo de poder tener el club con buenas instalaciones. Y nada, disfrutando y viéndolo a los chicos que disfruten, ver las caras, la verdad que mucha emoción para mí. ¿Qué siente la familia del club Nebel? ¿Qué siente el barrio Nebel? Al ver estas obras funcionando, al ver gente trabajando como lo estamos viendo hoy en día aquí. Y creo que mucha emoción, mucha emoción, mucha alegría, porque hay veces que pasa que les cuesta decirme lo que sienten, pero se les nota en la cara, la cara de felicidad de los nenes, los padres, a veces en algún abrazo. Por ahí no somos de muchas palabras, por así decirlo, pero nada, yo la verdad que siento lo que siente la mayoría del barrio, los chicos, los padres, es la emoción y la alegría que me genera a mí también. Porque como yo dije, el sueño que yo tengo es el sueño de mucha gente de acá del barrio, de los chicos y creo que de gran parte de la ciudad también. ¿En qué consiste este predio? ¿Qué queda por delante? ¿Qué se viene para las obras? Bueno, acá el proyecto en sí es tener la cancha sintética de once profesional, avalada por FIFA. Tiene un trabajo muy importante que está abajo, que lamentablemente no se va a ver. El gran fuerte también es el tema del desagüe que se hizo. Creo que solamente al mirarlo o el que lo ve se da cuenta de la magnitud de lo que fue la obra esta. A continuación, bueno, es poder empezar con el tema de los vestuarios. Después ya empezar también con el tema de algunas tribunas. Tengo el meta también, el tema del cerramiento, de poder hacer todo el muro nuevo. La parte de una sede, para poder tener nuestro espacio también. Por eso vamos a necesitar tiempo. Por eso no veo la hora de poder tener, aunque sea el predio en condiciones, para que los chicos puedan venir más seguido. Ahora están porque necesito que se asiente un poco la cancha y también darles esa alegría que puedan estar. Pero sí que falta mucho para que se vea el proyecto terminado. Pero a medida que van pasando los días, a medida que van a empezar a entrenar, van a ver gente trabajando y con la idea de ir mejorando y ir paso a paso. Porque, como te digo, hay muchas cosas todavía para hacer. Pero nada, muy feliz, muy contento de que cada día vaya agarrando más forma, que se vayan acomodando las cosas y poder disfrutar del club que se vuelva a abrir para los chicos, para los socios y disfrutar. Por último, brevemente, ahora en etapa de presidente, ¿cómo vas a pensar el club de acá en adelante? ¿Cómo lo querés ver 10 años más? Sí, como yo dije en el primer momento, más allá de mi sueño, también voy a disfrutar muchísimo y mi objetivo es que de acá a 10 años se mantenga todo esto. Esto es lo que se empezó ahora, lo que va a venir. Yo sueño con que se mantenga, con eso para mí va a ser un objetivo que voy a tener. No pienso más que eso. No tengo otro pensamiento que me va a llevar a cambiar de rumbo, sino sueño con que, y pienso que de acá a 10 años quiero que esto se mantenga lo que más se pueda y que se pueda ver siempre lindo y siempre ordenado. Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos a la esquina. Armar un club o tener un lugar así deportivo social se necesita de toda la gente. Y cuando digo toda la gente, toda la gente que realmente quiere lo mismo. Y nada, estoy acá haciéndolo en persona, muy feliz, muy contento y que todos los chicos puedan tener su lugar para entrenar. Ojalá que todo crezca, que el futuro de Nebel sea grato y también como buen concordiense te agradezco por todo lo que le diste a Concordia, el fútbol local, fuiste un gran representante y la verdad que acá para el deporte concordiense sos un embajador, como lo decimos, como también otros colegas tuyos, otros deportistas de la ciudad que nos representan fielmente con la bandera de Concordia. Agradecido Gustavo, muchas gracias por la nota. Gustavo Bou en ADN 3200. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, antes que nada, felicitarte, felicitarte y decirte que te admiro mucho. Te felicito por la gran carrera que hiciste como futbolista profesional, por tu desempeño en los clubes donde le tocó jugar y sé que, bueno, comenzaste una nueva etapa en Nebel. Sé lo que significa para vos, lo hablamos muchas veces. Y bueno, también decirte que siempre voy a estar deseándote lo mejor, apoyándote. Y nada, tengo como vos una anécdota muy linda para contar. Y es cuando llegaste a Racing. Me acuerdo que el primer entrenamiento que te lo pude dar yo, tuve ese privilegio. Y fue en el gimnasio de la Teresa Hoy, donde vos estabas concentrado, donde nosotros justamente también concentrábamos con el equipo. Así que aprovechamos, fuimos a entrenar en gimnasio. Y bueno, nada, yo procuro hacer un trabajo intermitente en el circuito. Y me doy cuenta que tal vez era mucho. Entonces te pregunto, che, Uta, ¿estás bien? ¿Cómo estás para seguir? Digo, si querés que saco algunos ejercicios, algunas vueltas. Y me dijiste, no, profe, dame tiempo que yo me pongo bien, dame tiempo. Y así fue. La historia, todas las conocen. ¿Cómo termina? Pero me acuerdo de ese entrenamiento que lo sufriste. Pero también me diste entender que te ibas a poner bien. Y que ibas a estar a la altura. Y así fue. Y nada, después de un momento, hemos pasado hermosos juntos. En Argentina, en Estados Unidos, pescando con el fútbol, en familia. Y nada, destaco el día que me llamaron con Mari para darme la noticia que era yo el padrino de Nicole. Algo que esa vez te lo dije, se los dije, valoro muchísimo. Y es una responsabilidad muy linda que tengo desde ese momento. Así que nada, Uta, sabes que te adoro, que te quiero mucho. Y siempre, siempre apoyándote en todo. Vamos, Neme. Quería mandarle un cariño muy especial a un gran amigo que me dio el fútbol. El señor Gustavo Bou, la negra, la pantera, como le dicen. Hermano querido, bueno, sabes lo que te quiero. Sabes la admiración, el respeto que te tengo. Quería felicitarte por todos estos años de tu trayectoria intachable. Creo que fueron 16, si no recuerdo, debutaste en el 2008. Y bueno, ahora estás jugando ahí en la liga de tus pagos, de Concordia, ahí en Nebel. Club que te vio nacer. Así que, bueno, sabes que te deseo y te voy a desear siempre lo mejor. Sos una gran persona. Gracias por, no solo lo futbolístico, lo que diste, que nos diste también muchas alegrías. Y, si no también por la clase de persona que sos, porque sé que puertas afuera ayudas a muchísima gente que lo necesita. En ese sentido, siempre has sido un tipo muy solidario con la gente. Y bueno, eso también es muy destacable de vos. Siempre lo comento. Y bueno, hermano, espero que en esta nueva etapa sigan los éxitos. Que te sigas proponiendo cosas que sé que las vas a cumplir. Cuida mucho a tu familia. Te mando un abrazo grande. Bueno, siempre tengo el recuerdo, la anécdota de que ese día que fui para allá, para Concordia, que íbamos a ir a pescar. Que, de hecho, lo hicimos. Contarle a la gente ahí en dónde me esperaste. Que yo, bueno, el GPS figuraba que tenía que ir a tu casa. Y en tres cuartos de viaje me hiciste desviar. Así que contarle a la gente a dónde tuve que ir. Dónde me estabas esperando y hasta qué hora nos quedamos. Y bueno, después me hiciste descansar muy poco para el otro día estar ahí en el río sacando esos dorados gigantes que tiene Concordia. Te mando un abrazo grande, amigo. Te quiero mucho. Ivancito Pichu te saluda de corazón. Chau, hermano. Hola, Gustavo, querido. ¿Cómo estás? Bueno, se me vienen un millón de cosas a la cabeza. Muchísimos recuerdos, momentos buenos, malos, regulares. Pero muchísimos momentos vividos juntos. Fueron muchos años. Y no solo dentro de la cancha, sino también por fuera. Y es en eso que yo me quería apoyar en este video. Sos una gran persona, Gustavo. Sos una gran persona. Para mí es un orgullo. Es un orgullo poder decir que soy amigo de Gustavo Bou. La verdad es que te ganaste mi respeto tanto dentro como fuera de la cancha. Pero en esto me estoy enfocando más con lo que tiene que ver por fuera. Así que, bueno, aprovechenlo. Lo que los tienen cerca. Lo que están cerca de él. Lo que lo pueden ver todos los días. Por este lado estamos un poco más lejos. Pero por supuesto que siempre a disposición para lo que necesites. Tanto vos como tu familia. Te mando un fuertísimo abrazo. Me pidieron para contar una anécdota también. Lo mismo que antes. Hay un montón. Preferiría que la cuentes vos a la que más desees. Puedes contar la de Quilmes si querés. Antes del partido. El día que hiciste el gol de tiro libre. Antes de salir campeones. Que puede ser algo divertido. Pero bueno, si no decidí vos. Un fuerte abrazo Gustavo para vos. Un fuerte abrazo para tu familia. Para todos los que estén viendo este video. Y recordarles a todos. Los que están viendo esto en este momento. Que para mí es un orgullo poder decir que soy amigo de Gustavo. Chau. Bueno Gustavo. Quiero felicitarte por tu carrera. Sé que bueno. Que decidiste. Tomaste la decisión de retirarte. Así que bienvenido al club de los retirados conmigo. Nada. Quiero felicitarte por la hermosa carrera que hiciste. Por la clase de persona que sos. Así que más que merecido lo tenés al documental que te están haciendo. Sabés que podés contar conmigo para lo que sea. Y nada. De paso contarles la anécdota a los muchachos ahí del día que te querías ir a China. ¿Te acordás que estábamos concentrados? Y que cerraba el libro de clase. Y que lo estabas de él llamar a Víctor Blanco que era el presidente de Racing. Así que contarles la anécdota a los muchachos que nos reímos un rato ese día en la concentración. Te mando un fuerte abrazo. Y espero que te encuentres muy bien. Y un beso para toda la gente de Concordia. Hola Negro. ¿Cómo estás? Bueno acá. Quería saludarte. Y más que nada felicitarte por la tremenda carrera que hiciste. La verdad que... Bueno que me quedo con los mejores recuerdos que hemos tenido en Olimpia de Bahía Blanca. La verdad que fue algo muy lindo compartir equipo con vos. Si bien fue un tiempo corto. Pero bueno me quedo con la persona. Con la humildad que siempre te caracterizó. Y nada. Agradecido de poder compartir buenos momentos con vos. Así que nada. Quiero mandarte un abrazo muy grande. Desearte siempre lo mejor. Como siempre te lo desee. Sabes que te quiero mucho. A vos y a tu familia. Y bueno nada Negro. Te mando un fuerte abrazo. Espero que te encuentres bien. Hola a toda la gente de Nebel y de Concordia. Les habla Tomás Chancalá. Y bueno quería aprovechar este pedito para... Para mandarle a un gran amigo que me regaló el fútbol. Gustavo Bou. Felicitarte hermano por todo lo que has logrado. Por la extensa carrera que tuviste. Con grandísimos momentos. Con grandísimos logros. La verdad que sos una inspiración. Y fuiste una inspiración para mí. Y en este tiempo que te pude conocer. La verdad que disfruté muchísimo. Aprendí muchísimo de vos. Me enseñaste cada día. Me mostraste tu familia. Me mostraste como sos vos como persona fuera del fútbol. Y la verdad que para mí eso fue increíble. Estoy totalmente agradecido. Te quiero un montón. Y pasamos grandes momentos. Aunque haya sido poco tiempo. Unos meses. Pero creo que lo disfrutamos muchísimo. Nos divertimos. Jugamos al fútbol. Y compartimos en la cancha mientras pudimos. Así que agradezco eso. Agradezco, como te dije antes. Haber conocido a tu familia. A tus hijas. A Marisol. Las tengo guardadas en mi corazón. Y con mi familia las queremos mucho. Y estamos 100% agradecidos con todo lo que nos brindaron. Y con todo lo que nos ayudaron acá en Estados Unidos. Y fue un verdadero placer. Como anécdota, quiero que les cuentes cuando me llevaste a mi casa a la madrugada. Y nos agarró la policía. Y terminamos volviendo para tu casa arriba de una grúa. Y riéndonos un montón. Y disfrutando ese momento ya un poquito tarde a la noche. Así que nada, amigo. De verdad, miles de momentos en poco tiempo que pasamos muy lindo. Me encantó conocer toda tu historia, tu vida, tu familia. Y tu gente de Concordia también. Desde lejos haberlo podido conocer. Y saber todo lo que sos como persona. Más allá del fútbol para tu ciudad. Para tu barrio Nebel. Que los querés un montón. Y que siempre estás ahí para dar una mano. Para ayudar. Y para que la gente tenga lo mejor posible. Y salga adelante. Así que nada, agradezco haberte conocido. Agradezco a lo que sos como persona. Te felicito por tu carrera. Es una cosa increíble. Y inimaginable. Así que abrazo grande, amigo. Que disfrutes mucho. Hola a la gente de 3200 Deportes. Quiero enviarle un saludo muy grande. Un saludo enorme para Gustavo Bou. Gran jugador de nuestra hermosa ciudad. Que nos representó con dignidad por varios lugares del mundo. Que salió goleador de Copa Libertadores de América. Que no es poca cosa. Agradecido. Agradecido porque siempre llevó el emblema concordiense por donde estuvo. Por donde desarrolló su talento y también su gran dote de buena persona. Así que bueno, Gustavo. Te deseo lo mejor en todo lo que emprendas. Gracias totales. Gracias enormes por todo lo que nos ha brindado a los futboleros. Y en especial a los concordiencias. Te mando un fuerte abrazo desde la prensa de siempre. Gracias por haberme también dado la oportunidad de dirigirte en gimnasia. Junto a Walter, tu gran hermana también. Te mando un fuerte abrazo de corazón. Que pase muy lindo y que disfrute de ahora en más todo lo que venga. En una nube que encaraba la venida, no seas tonta, mira si va a venir la policía. Vaya desgracia mía.